Austera serenidad y espiritual sustancia, se vive en este recinto de comienzos del siglo X, que a pesar de estar construido con un buen número de piezas de edificios anteriores, consigue una perfecta unidad. El conocimiento espiritual esotérico no fue dañado por la presencia árabe en la península. Al contrario, iniciados islámicos favorecieron con sus aportaciones a ese saber oculto que tan solo era conocido y fielmente custodiado por un pequeño grupo de espiritualistas escogidos. A mediados del siglo XI, los campos de la línea del Duero comenzaron a repoblarse por mozárabes llegados de Al-Ándalus. La vida en aquella tierra fue retomando su ritmo habitual tras las duras batallas habidas entre árabes y cristianos. Muchos fueron los eremitas o los monjes que allá acudieron en busca de paz y sosiego, pues aquellos paisajes, aquellas soledades, favorecían la meditación y el trance místico. La ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga es un magnífico ejemplo de arquitectura puesta al servicio de una idea espiritual. Todo en este monumento, pequeño en tamaño y grande en esencia, responde a una enseñanza sutil y muy elaborada. Doctrina universal que por esa cualidad sintetiza necesidades y emociones espirituales de ámbito también universal. El árbol visto por Daniel y tan repetido en la miniatura medieval europea, pudo ser el inspirador de la solemne palmera de San Baudelio, que arrancando potente del suelo, alcanza elegante al techo sustentándolo con sus hermosas y fuertes hojas. Bella, noble, esencial arquitectura mozárabe de una sabiduría ejemplar, que una siempre con éxito lo atractivo de la forma, con la razón del contenido. La fe cristiana se sustenta en estos siglos de enfrentamientos con los árabes, en personajes originales y valiosísimos que dedican su vida a la oración y el trabajo en sus monasterios. El Beato de Liébana es un modelo de esas brillantes soledades. Gran polemista y escritor, logra con sus comentarios al apocalipsis de San Juan, dar luz a la densa penumbra espiritual cristiana en la que había caído Castilla, en lucha constante con el invasor islámico. Estos beatos, estos códices, se ilustran con profusión por monjes especialistas, que firman sus trabajos con indudable orgullo. En los libros religiosos, se refugia el sentimiento espiritual, y con él, el arte de la pintura, al reunir en tan nobles obras, todo un tratado de su excelso arte. Las miniaturas mozárabes, están dotadas de una monumentalidad asombrosa. Su concepción se articula en espacios, proporciones y colores, idénticos a los empleados por la pintura mural de aquel momento. De esta manera, ambas realidades crean un cuerpo común inseparable. Y mientras en los monasterios del centro y norte de la península, se trabaja en silencio, en el sur, en tierras en poder de los árabes, la vida prosigue contrastada y bulliciosa. ¡Gracias! ¡Gracias! El árabe goza de su casa como paraíso protector, volcado hacia su centro exclusivo e intimista, en el que a modo de paraíso privado, se encuentra el patio, o si la economía lo permite, el jardín. En ellos se desenvuelve la vida familiar y personal, y a ellos tienen acceso con dadas personas. En la calle, el árabe adopta una postura social, algo diferente. En la calle suele ser observador y bullicioso. Gusta de la charla en común, y de la atracción tentadora del regateo mercantil. Los zocos y mercadillos le encantan, y a ellos acude, tenga o no posibilidades de comprar, pues ese espectáculo le atrae sin remedio, y en la tienda humilde, o en el lujoso bazar, se encuentra como pez en el agua. Tiendas y bazares que perviven hoy en día con idéntica vitalidad y atractivo. De entre los poetas andalusíes, es Abengutman, el que sin duda alguna, mejor explica esa fascinación por el gran escenario que es la calle pública andaluza. Él, que era de alta talla, rubio, de ojos azules y de noble cuna, anduvo feliz callejeando por su Córdoba, por la que sentía verdadera pasión, y en la que no dudaba ni un ápice en mezclarse con la más variopinta clase humana. En su magnífico cancionero, que es una pieza clave de la literatura universal, nos habla, con sus geniales céjeles, de la intensa vida cordobesa que él apuró con el placer y la intensidad de un buen y experto bebedor. ¡Ah, la calle! Mi adorada calle oriental, tan animada y festiva. ¿Cuánto te echo en falta ahora, aquí, encerrado entre las cuatro paredes de esta celda, preso por la injusticia humana que teme la palabra del poeta incorruptible? Cierto es que soy libertino y que me casé sin gran fervor, pero encarcelarme por no ser un farsante cobarde y acomodaticio que finge religiosidad cuando su corazón es egoísta y fingidor, claro que el tiempo pasa veloz, y pronto volveré a gozar de la compañía de mis amigos. Reiremos juntos, y juntos declamaremos nuestros poemas. Vaya este por delante para ir abriendo boca. Mi cejel por excelente se oye hasta en Irak. ¡Qué genial es! Otros versos nada valen junto a este don aire. ¡Gracias! 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 Y me despido con otro que escribí, inspirado por el hermoso mancebo que me acompañaba en una alegre velada náutica. El pececillo brinca hacia la red, no con la intención de caer en ella, sino tan solo para besar sus manos. A Ben Goodman es el poeta lúdico por excelencia. Gusta de la realidad de la vida y es hombre valiente, enemigo acérrimo de la cultura oficial y cortesana. En nada le interesan las especulaciones filosóficas y sus temas preferidos, los que más le incitan y animan a escribir, se los ofrece la vida cotidiana con su acontecer diario. A partir de lo más directo y evidente de su entorno, creará su obra inmortal. A Ben Goodman vivió con estrechezas económicas que, como él mismo nos cuenta, le obligaron en una fiesta del carnero a sacrificar a una cebolla en lugar del preceptivo y pacífico animal. ¡Gracias! 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 Esas dificultades no cambiaron su carácter optimista y siguió adelante con su alegre poesía. Si el amor es cosa grata y la vida divertida, entonces no hay por qué obedecer al alfaquí mientras el jardín ría y el céfiro se perfume de almidcle. Estamos en el siglo XII y mientras a Ben Goodman escribe feliz sus céjeles, el geógrafo ceutí Alidrisi trabaja en su libro Recreo de quien desea recorrer el mundo. El ansia de conocimiento de Alidrisi le lleva a viajar por Al-Ándalus, por el Mediterráneo, en Sicilia estuvo al servicio de Roger II que le encargó un planisferio, y por Asia Menor, Egipto, yendo a morir en Palermo en el año de 1166. De Al-Ándalus le emociona ante todo Córdoba, donde cursó sus estudios, y luego Sevilla y Badajoz. Al-Ándalus Badajoz asegura que es muy bella y fuerte, alzándose en su colina sobre el río en formidable estampa, ciudad poderosa gracias a sus murallas y al valor de sus gentes. De las murallas que tanto gustaron al geógrafo árabe, su puerta del capitel es la más notable, y con ella en importancia y noble estampa, se empareja la torre de espantaperros, algo posterior, pues es obra almohade construida hacia el 1203. Murallas, torres, ríos, calles, plazas, palabras, escritos, versos... La vida se agita y pasa, pasa veloz. No es mala cosa, pues, escuchar el consejo que nos da esta cancioncilla bereber. Si el día fue grato, porque en él tu amada te hizo feliz y te dio a beber el fresco vino de sus labios, entonces pide a Dios no morir en la noche, para gozar de un nuevo día aventuroso. ¡Suscríbete al canal!